La Yumi RD, mi gente, se declara Tinchivirica Bienvenidos a un video más, mi gente, como dije en la intro La Yumi RD se declara Tinchivirica Me sorprende esto, mi gente Y es que hace unos minutos le subimos un video Hablando de que Yailin y Tekashi han estado de discoteca en discoteca Luego del lío que tuvo Tekashi en La Vega Y pudimos notar un comentario que dejó la Yumi en uno de estos posts Que nos llamó mucho la atención Y dijimos que íbamos a hacer un video especial solamente para eso Nos pusimos a investigar y hemos encontrado otros comentarios Y hay uno de ellos que es el que vamos a analizar en este video, mi gente Que dependiendo lo que analicemos después de este video Usted va a decir si la Yumi es Tinchivirica o no Si la Yumi es Chichorilover o no Yo sé que tal vez ella se puede sentir un poquito mal Con este video que nosotros vamos a hacer Pero, pero, aquí estamos siempre para llevarle la información a la gente Duélale a quien le duela Podemos ver, mi gente, en el video que analizamos en el otro video Valga la redundancia que le subimos hace unos minutos Que es de Yailin y Tekashi en una discoteca Pudimos ver este comentario de la Yumi aquí, miren aquí, miren Pudimos analizar así por arribita este comentario que le dejó la Yumi en este post Que hizo reconocido de Tekashi y Yailin en esa discoteca Que fueron estos tres emojis De carita sonriente y enamorada Y luego entonces nos pusimos a investigar algunos posts Que ha hecho Yailin Y nos topamos con este Que fue cuando Yailin publicó un corte de la canción Que le escribió a Cataleya La Yumi RD comentó lo siguiente, mi gente Le puso los mismos tres emojis De carita sonriente enamorada y puso Dios bendiga a esa bebé Dos emojis de corazón Y a todos los niños del mundo Igualita a su papá, Cata O sea, se podría entender Que ella lo que está es Defendiendo a Anuel AA Que fue lo que se entendió en el primer momento Pero al parecer Luego de que nosotros hicimos la investigación Hay más comentarios como este Donde la Yumi se le ve comentando Posts que pone Yailin Y no son posts de tiraera Son posts de felicitándola De apoyo Entonces podemos ver aquí unos comentarios Que lo vamos a leer Y luego después de ahí Usted va a sacar su conclusión De si la Yumi pertenece o no Al team Chivirica Porque no lo vamos a decir nosotros Eso usted mismo va a sacar su conclusión Podemos ver aquí, mi gente El primer comentario que dice Arroba la Yumi Es respondiéndole al comentario Que acabamos de leer Que le puso la Yumi A ese video, a ese post Que puso Yailin la más viral Y dice lo siguiente Ve y usted comentando acá O sea, como de sorpresa Le pone el palma 777 Ja 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 Vean pues Pero bueno Espero que dejen los problemas Y se unan a hacer un tema Eso es lo que le pone ese Luego le pone otro Emoji de corazoncito Y carita sonriente Luego le pone esta La defensora Al parecer este es una chichorilover Dice A memore Así mismo Dejen el odio Y ya Mejor colaboren Y emoji de corazoncito Y luego le pone La disred Dice Hasta esta Tenía que opinar O sea Le está diciendo Como cualquiera A la Yumi Le está diciendo Esta cualquiera Viene a opinar aquí también Luego le pone este Yumi Con el talento que tienes No puede ser Que Yailin Que no sabe cantar Tira un tema Y se va a viral Y tú que tienes voz Y talento No eres muy reconocida Mundialmente Yumi Tírate un tema duro De reggaetón Y pégalo Un perreo Tú tienes para eso Solo saca Dembow O sea Le está diciendo Tírate reggaetón Porque tú solamente Lo que estás sacando Dembow Y la Yumi Le responde diciendo No es la misma fama Ni la misma exposición Tienes razón La Yumi Luego le escribe Funepavon Arroba la Yumi Espero que ya sea Paz Con Yailin Esa niña Necesita triunfar Para salir adelante Con esa princesa O sea Le está diciendo Que Yailin Necesita triunfar Para salir adelante Con su hija Su hija Cata Luego le pone Del El sonido Que quieres buscar Te hace mediocre Le está diciendo Mediocre A la Yumi Luego le ponen Otra más Buena freca Y buena lambona Eso es por la Yumi Decir que se parece A Noel AA Luego le pone Jimena Preciosa Es una bendición Bella Que merece Lo mejor De lo que se perdió A Noel Le pone Luego le pone Yenki Respondiendo Al Palma 777 Lo mismo Pensé yo O sea Como quien dice La Yumi Comentándole a esto O sea También está Sorprendida Por Por la Yumi Comentarle a Yailin Luego le pone Hop plus Y la Dema Que le tienes A la mamá de Cata La dejaste atrás Y se le ríe Luego le pone Otro Si no puede Con tu enemigo Únete A él Y me paro ahí Porque este comentario Es el que me ha llamado Más la atención Que le pusieron A la Yumi RD En su comentario Le dice Si no puedes Con tu enemigo Únete O sea Le está diciendo A la Yumi Este joven Que la Yumi No pudo con Yailin Y que por eso Ahora anda buscando La paz Anda buscando Colaboración Con Yailin Creen ustedes Todo lo que dijeron Estos internautas Al comentario De la Yumi Creen ustedes Que la Yumi Lo está haciendo bien De buscar Reconciliarse Con Yailin Creen ustedes Que Que está bien Que la Yumi Suelte eso De la tiraera En banda Y que se dedique Ya a hacer música Porque recuerden Que también lo dije En el video anterior La Yumi Es un artista Y recuerden Que esto es El negocio Y que esto es Entretenimiento Puede ser Que su equipo De trabajo Le haya dicho Ya soltemos Eso en banda Así mismo Como se arreglan Muchos artistas Que se tiran También Pudo haber pasado Con la Yumi De que haya entendido Que esto es Entretenimiento Así que Vamos a arreglarla Somos dominicanas A las dos Y ya Lo que tenemos que hacer Es una colaboración O entienden ustedes Que esto es La ambonería De la Yumi Dejarlo ahí En la caja De los comentarios Lo voy a estar leyendo Así que Nos vemos la próxima No voy a opinar No voy a opinar Mucho Sobre este tema Porque Quisiera ver Su opinión De ustedes Más que la que Yo puedo emitir Así que Dejen su comentario Ahí abajo Que ustedes opinan De esto Y nos vemos En la próxima Lo vamos a estar leyendo Se despide de ustedes Ranser Soto Esto es Caltel TV Adiós Chau 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 Chau